No, este, perdón que sea bajadero, pero al herediano de repente nos le han dado a los méritos que el 18 de septiembre arrancamos con Cacá, fuimos a jugar a El Salvador, y luego vinimos a jugar aquí tres días después a jugar contra Aspuma y teníamos un punto, un punto. Nosotros teníamos que ver a todos, comenzar a ver, bueno vamos a salir del sótano, luego vamos a hacer décimos, décimos, novenos de ir escalando posiciones. Yo creo que ha sido un trabajo en equipo, ha sido un trabajo en equipo y la parte táctica siempre es importante, y contra equipos, independientemente del rival, pues alguno tendrá sus deficiencias, pues trataremos de explotar las deficiencias que el equipo rival tenga y nosotros trataremos de corregir las que tenemos que corregir de cara a una final nacional.